¡HOLI! Oigan, perdónenme mi peinado y mi cara y esto, pero... No me he arreglado. Hoy traigo la papa en la boca. No me he arreglado y entonces... Solo me puse un suetercito, un short y las botas y no me peiné. Lo siento, no me critiquen, por favor, porque así es la vida. No, tampoco me maquillé. Madre mía, esta soy yo al natural. ¡HOLI! ¡HOLI! Bueno, quería contarles que estuvimos en el Movistar Arena. Y esperen, quiero presentarles una personita. ¿Ven, Josefa? ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! No sé si vieron en mi Twitter que subí una foto. Y la conocí, le cumplí un sueño que era conocerme, ¿verdad? Sí. Y platicamos mucho, ¿verdad? Y nos contamos muchos secretos, ¿verdad que sí? Sí. Pero no se pueden decir los secretos, ¿verdad? Así, un candadito nos pusimos y los secretos no se dicen. No se dicen, ¿verdad? No. No. Y hoy, hoy ella va a ir al Movistar Arena a vernos cómo cantamos para el Radio Disney Vivo. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Y qué creen? Me dijo que se va a poner. Se va a ir muy bonita. Se va a poner un vestidito, ¿verdad? Sí. Y nada más, no voy a decir nada más de qué color ni nada porque fue un secreto también, no puedo decir nada. ¡Ay, qué bonita! Cómo la quiero a Josepa. Muy linda. Es muy, pero muy linda. Es una guerrera. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí? ¿Ya comiste? No. ¿Lo comiste? ¿Por qué lo comiste? Oye, todavía tiene que llegar el plato. Todavía tiene que llegar el plato. ¿Vieron? ¿Vieron? Tiene que llegar el plato. Bueno, contarles que hoy vamos a estar en el Movistar Arena cantando. Fuimos de hacer el Sunshake. ¿Y qué más? ¿Y qué más hice? Bueno, ensayamos en el hotel. Ahorita estamos en el hotel. Voy a comer. Me voy a comer. Mira, hay como una entrada aquí en el restaurante. Donde son empanadas. Entonces, a mí me gustan las empanadas. Y voy a pedir de... ¿Cómo se llama? ¿Humita? ¿Se llama humita? ¿Humita? Como que es como carne. En mexicano sería como picadillo. Pero como con cebolla. Sí, o sea... Se escucha raro, pero... Creo que se llama humita. No me acuerdo cómo se llama. Perdóneme. Sí, pero picadillo. Es como picadillo y cebolla. Y eso es lo que voy a comer. Y son seis. Entonces, eso es lo que voy a comer. Y... Y después voy a comer fruta. Y después prepararme para el show. Arreglarme, maquillarme. ¡Hola! Dayana, te mando besos. Eli, saludos. Muchos, muchos saludos. Ya somos 6,325 espectadores. Muchas gracias. ¿Qué quieren? Que su sueño de conocerme de los chicos se cumpla. ¿Tú crees que se vaya a cumplir algún día? ¿Sí? ¿Sí lo va a cumplir? ¿Ya vieron? Sí dijo Josefa que se va a cumplir algún día. Nos vamos a conocer. ¡Todos! He visto los comentarios que me han puesto que no van a poder venir a lo de Chile porque vienen a otro país, Brasil, Italia. Bueno, algún día vamos a ir. Espero que nos invite a su país y vayamos a hacer conciertos y nos van a ver y saludar y toda la cosa y todo. También quiero agradecer a todos los fans de Chile porque están ahí abajo en la entrada del hotel. Y desde ayer están ahí abajo. Están desde muy, muy tempranito antes de que llegáramos del aeropuerto. Están desde muy temprano. Estuvimos nosotros ayer en el shopping y ayer nos seguían y toda la cosa. Muy lindos. Y ahora hoy en la mañana cuando salimos estaban ahí. Y en serio quiero agradecer a todos los fans. Si están viendo este directo, los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Gracias por esperarnos ahí abajo. En verdad que son increíbles, increíbles, increíbles. Y nada, eso. Muchas, muchas gracias. Manda un saludito. Diles bye. Bye. ¿Yo llevo tu comida? No. ¿No? A ver, ve a ver. Es una linda. En serio que ayer pude cumplir el sueño de Josefa. Y en serio que para mí es súper lindo, súper grato. Mira, vamos acá afuera. Para mí es súper lindo, súper, súper grato poder cumplir el sueño de una niña que quería conocerme. Y ayer, ayer lo conocí. Ayer tuve, bueno, o sea, ayer la conocí, ayer tuve la oportunidad. Y en verdad que estoy súper agradecida con la gente de Make I Wish porque es increíble, es increíble poder hacer esto. Yo lo hago con todo el corazón. Y nos tomamos muchísimas fotos, yo le di unos regalos. Luna me mandó un recadito, así que me mandó unos regalos para Josefa. Entonces, regalitos para ella, sobre Karen y sobre Luna. Déjenme decirles que estoy afuera, pero no veo nada. O sea, si me ven así, como que... Miren, está muy bonito el clima. En serio, muy, muy bonito el clima. Me ha llegado toda mi comida. Venga, no vamos a entrar porque no veo nada. Entonces los quiero saludar. Fernanda, saludos. Paulina, te mando muchos besos. Besos, besos, ¿eh? Besos desde México. Ay, México, extraño México, ¿saben? Tu conexión es inestable. No. Extraño México. Quiero comerme unos chilaquiles. Creo que se lo dije ayer. Ay, mi peinado. No, por favor, no me tomen fotos ni las van a dar. Olis. Y si quieres hacer este directo porque ahora van a traer la comida. Y entonces, como que también quería platicar con ustedes y toda la cosa. Hola. Olis. Ya tienes un millón de me gustos aquí en Facebook. Felicidades. Muchas, muchas gracias. En serio también por eso, por su apoyo. Por todo, por todo, por todo. Porque siempre están ahí apoyándome, viendo las cosas que hago. Que las tonterías que hago se ríen de lo que hago. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. También quería decirles que el canal de YouTube va increíble. Va súper bien. Nunca me imaginé una respuesta tan linda de la gente sobre el canal. En serio, muchas gracias. Ahora lancé el video de Roma y del Coliseo Romano y todo eso. Y hay unas personas que me pusieron en los comentarios que quería decirlo. Que dicen, ¿cómo te puedo aburrir la historia? No es que me aburrió. O sea, quiero decir esto. No es que me aburrió porque es una historia increíble. En verdad que yo puedo decir que si regreso, regresaría a Roma. Otra vez a ver al Coliseo. Como otra vez volver como a empaparme de su cultura. No es que me haya aburrido simplemente. Que de repente cuando alguien habla mucho, mucho de la historia y lo repite y todo esto. Y hay mucha, mucha gente. Entonces a veces como que... Como que llega un momento en el que dices, bueno, ya sé. Entonces es eso. Nada que me aburrió. ¿Qué dice? Bueno. Mi sueño es ser una actriz tan talentosa como tú. Vas a ver que tu sueño se va a cumplir. Y todo lo que te propongas. Y vas a ser una gran, gran actriz. Y más que yo, ¿eh? Colombia. Carolina, te mando un beso hasta Colombia. Espero que estés súper bien. Te quiero mucho, mucho. Hola, Carol. Hola, Nicole. República Dominicana. Te mando besos. Liza Mar. Sí, no, Liza Mar, sí. Te quiero mucho, Carol. Muchas gracias, María. Yo te quiero más. Wow, mi cara, chicos. Esta es mi cara, el natural. Wow, tengo mucho sueño. Siempre vas. Bueno. ¿Qué más podemos platicar? Bueno, también decirles que en Twitter vamos creciendo mucho, mucho. En Instagram, creciendo. Wow, de una manera impresionante. Perdóname que a veces no subo fotos, pero... ¿Saben qué ahora? En esos momentos como que ya no estoy tanto en las redes sociales. No sé, pero... Es que siempre prometo que voy a estar, pero no lo cumplo. Así que mejor no prometo nada. Pero... Pero sí, voy a subir más fotos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Canta. No puedo cantar que estoy en el hotel. ¿Qué más? Bueno, decirles... Ayer estaba cuando yo salí a cenar. Y todavía ahí había fans ahí abajo. A mí no me gusta la palabra fan, chicos. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Hay que ponerle a... No sé. Siento que esa palabra no es como muy... Muy linda para decir. O sea, agradecer, pero... Pero no sé. Hay que inventarles un nombre. Porque no creo que sean carolistas porque vienen a ver a todo el elenco. Entonces, hay que poner... Que separe el mundo. No, hay que ponerle un nombre, un nombre. Bueno, algún día lo voy a poner un nombre. Pero fans no me gustan. No me gusta la palabra fans. Bueno, eso. ¿Qué les decía? Bueno, ayer que salimos a cenar todavía estaban ahí. Y ayer había unos chicos que tenían como una mantita abajo. Pero tenían... Estaban sentados. Y tenían hamburguesas, papas de McDonald's, refresco. Increíble. Y en serio que estaba a punto de salir y comerme una papa. O sea, tenía mucho hambre. Y se me antojó mucho su hamburguesa. Pero no se la quité, por suerte. Admiradores. No sé. Lunistas. Me gustan lunistas. Karol Sevilla, soy de Tijuana. Te mando muchas gracias a Tijuana. Bueno, eso. Entonces, me voy a comer la hamburguesa. Y yo les dije, ¿por qué no se van a su casa? Estarían mejor en su casita, dormiditos. En vez de estar ahí en el frío. Pero bueno. Pero igual agradezco que se queden. Que estén ahí apoyándonos y toda la cosa. Muchas, muchas gracias. Monterrey. Te mando besos hasta Monterrey. Ay, ¿cómo extraño eso? Yo tengo un tío de Guadalajara. Y hace apenas hablé con él. Y cuando hablé, cuando lo escuché. No manches, en serio, se los juro. Que, en serio, se los juro, ¿eh? La palabra. Palabras inmortales de Karol Sevilla. En serio. Se los juro. Que para mí fue rarísimo volverlo a escuchar. Porque como que yo todos los días estoy con argentinos. Que pues, haz de cuenta que... Que como que ya el argentino ya se me hace algo normal. Como si hablara normal, ¿no? A veces, a veces cuando escucho las palabras. Como, ¡eh! Escuchar algunas palabras se me hace raro. Entonces, cuando... Digo, cuando escuché a mi tío. Que era como, ¡mija! Te estamos esperando acá. Y, en verdad, se los juro otra vez. Que extrañaba muchísimo. ¡Mija! ¡Mija! Te estamos esperando acá en Guadalajara. Bueno. Eso. ¿Qué más decirle del canal? Bueno, tengo una sorpresa para el canal. Para el siguiente video. Pero, ¿qué creen? Ya grabé todo. Todo, 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 todo. Todo, todo. Pero, me falta lo del principio. Y, ¿qué creen? Todavía no lo he grabado. Tengo que grabarlo esta semana. O, si no, no hay video para el viernes. Y algo va a pasar. Porque ustedes quieren video para el viernes, ¿no? ¿Los lanzo el jueves? No me acuerdo. ¿El jueves no los lanzo? No. El viernes, creo. No, yo ni sé. Bueno. El chiste es que no he grabado la primer parte del video que estaba mandado. O sea, que voy a subir. Y me preocupa. Es algo que me preocupa un poco. Porque no. Saludos de España. Vale. Un montón de besos. Un montón de besos. Besos. No sé hablar español. Es fine. Vale. No sé. Solo sé vale. Gracias. Bueno, eso. Y, este. No he grabado la primer parte. Así que tengo que grabarla. Y pronto. ¿Qué más? Bueno. No sé qué más puedo contarles. Carla. Estás de cumpleaños. Te mando muchos besos, Carla. Andrea Lynch. Te mando un beso gigante. Que cumplas muchos, muchos, muchos más. Bueno, chicos. Voy a ir a comer. Los quiero mucho, mucho. Les mando un gran beso. A todos los chilenos. Quiero decirles que hoy, hoy, hoy es en el Movistar Arena. El Radio Disney Vivo. Y a todos los quiero ahí. Quiero que estén. Hoy fuimos. Y en verdad es increíble. En serio, es impresionante. Fuimos a hacer el soundcheck. A probar los sinieres. Y a probar el micrófono. Y todo eso. Y en serio, que es increíble. Es muy, muy, muy grande. Entonces, espero que estén todos ahí. Les mando un beso gigante. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos. Subiré una foto ahorita. Así que, ahorita nos vemos. Les mando un gran beso. Los quiero mucho. Y que tengan lindo, lindo día. Bye.